Bienvenidos a Propuestas, el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Lo que se trata en realidad es de pensar la universidad puesta al servicio de la comunidad. Nos volveremos a encontrar para traerles más propuestas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.